¿Cómo preparar un pepino de Hulk? Porque si te entra, te mata. Comenzamos con un vaso. A este vaso vamos a colocarle un poco de pepín irijillo. Aparte de pepino vamos a echarle medio chile serrano, una onza de jarabe natural, y lo vamos a mortear, macerar, machacar, golpear, con muchas ganas, hasta sacarle sus jugos. Vamos a agarrar nuestro shaker, vamos a echar nuestra mezcla, le ponemos hielos, dos onzas. Ah, ¿qué dijeron? Una o dos de Smirnoff de tamarindo, y agitamos muy bien. Una vez que hayamos terminado de mezclar, vamos a poner más hielo en nuestro vaso. ¿Vieron ese truco? Unos pedacitos de pepino nuevamente, y vamos a vaciar nuestra mezcla. ¡Provechito! ¡Gracias! ¡Gracias!